Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te voy a decir cómo puedes generar dinerito en pasivo con inteligencia artificial. Atento que este vídeo va a ser muy rápido, muy conciso y te voy a dar el paso a paso de cómo puedes generar este dinerito con inteligencia artificial. No es ChatGPT. Hay otras inteligencias artificiales además de ChatGPT que nos van a ayudar a generar ingresos. Varias de ellas te las voy a mostrar hoy en este vídeo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, te estoy hablando de las imágenes. El mundo es cada vez más visual, con más imagen, con más vídeo y la gente está pagando por tener activos más novedosos, más nuevos, generados por inteligencia artificial. Muchas páginas se están sumando. Por aquí te voy a dejar otro vídeo en el cual te hablo de cómo puedes generar fotos de stock para vender en diferentes casas. Pero hoy vamos a ver otro tipo de páginas que te van a pagar por tus imágenes generadas con inteligencia artificial. Puede ser Midjourney, puede ser Blue Willow, puede ser Leonardo, puede ser cualquiera que te pueda generar imágenes y que tú puedas vender. Desde luego vas a usar unos prompts y unos requisitos, pero vamos a verlo paso a paso. Mira, esta es una de las páginas que te voy a mostrar. Freepeed, todo el mundo lo conoce, es una web que se dedica a vender imágenes. Imágenes ya sean vectores, fotos, iconos, que esto es nuevo, antes no vendía iconos, vídeos, Photoshop y tienes categorías por aquí. Fíjate todas las categorías que tienes. Y la buena noticia es que ellos compran contenido. Y al comprar contenido tú puedes vender lo que tú generas. Bueno, pues ahí, mira, ya los tienes. Lo importante es que nos dejan vender. Nuestras imágenes generadas con inteligencia artificial. Pues aquí lo tienes. Yo ya tengo una cuenta desde hace mucho en Freepeed. Si te vas hasta abajo, hasta abajo, no te preocupes que los enlaces te los voy a dejar en la descripción del vídeo. Y lo que tú tienes que hacer, crearte una cuenta que te la puedes crear con tu correo de Gmail. Y luego tienes que verificar tu cuenta. Para verificar tu cuenta, te van a pedir una forma de identificación, ya sea tu green card, si estás en Estados Unidos, tu ID, si estás en la Unión Europea, tu pasaporte o tu tarjeta de identificación que emite el gobierno. Bueno, pues te la van a pedir. No te preocupes que no van a hacer nada con ella. Y una vez que estés dentro, por ejemplo, yo, esta es la pantalla del contribuidor. Ahí está el panel de control. Aquí dice que sube y envía tus mejores recursos. La calidad es esencial, muestralos el potencial, bla, 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 bla. Y lo que tienes que hacer es subir tus imágenes. Pueden estar generadas con inteligencia artificial. Atento, tienes que subir un bloque de 10. Tienes que generar 10 imágenes y subirlas. Si es con inteligencia artificial, necesitas las imágenes para verlas, pero no van a vender la imagen, van a vender el prompt. Entonces, tú tienes que estar atento para copiar ese prompt, guardarlo y subirlo para que ellos lo puedan vender. Por ejemplo, ves, yo aquí he puesto estos dos, que son un tipo de imágenes que yo he subido con inteligencia artificial. Y aquí me dice, seleccione uno de dos, está creado con inteligencia artificial, tienes que decirlo, y pone el detalle del prompt. Y yo tengo que poner el detalle del prompt. En este caso, lo hice con Leonardo. Ves, aquí está. Este es el prompt que usé. Yo aquí le pondría esto, que es el detalle del prompt. Tengo que poner el modelo generado. Pues aquí le pongo el modelo Leonardo, por ejemplo. El título de mi imagen. Y en este caso es con un sitio. Ya está. Esto te voy a poner ahí. Y lo voy a poner a guardar. Y así tú tienes que hacer hasta 10. Y así, 10, tú subes 10, los guardas, le das a subir, enviar contenido, ves. Tienes que subir 10. Si no tienes 10, no te va a dejar subir. Si pones 11, no te deja subir. Si pones 9, no te deja subir. Si subes aquí 30 y seleccionas 10, no te deja subir. Tiene que ser 10 exactos. Y luego ya, ellos te pagarán por cada copia del prompt. Si alguien copia el prompt, se considera descarga. Como ves, es súper bueno, porque no tienen que descargar la imagen. Simplemente con copiar el prompt, copiarlo. Con eso ya, tú te ganas unos dineros. ¿Cuántos? Pues no lo sé. Aquí, los pagos son variables. Así que tendrías tú que subir y empezar a trabajar con ello. Esta es una página que es Freepik. Hay otra que tú conoces un montón y que se llama Flaticón. Flaticón también te permite subir iconos generados con inteligencia artificial. No solamente iconos. También stickers o iconos animados. Todo lo que tú tengas, este tipo de imágenes, ves, los tops iconos, bla, bla, bla. Ya te los dejas subir con inteligencia artificial. Stickers, interfaces de iconos. Yo también tengo cuenta en esta página. Esta es la interfaz para subir. Pues aquí está, tú vas a subir aquí, drag and drop. Tienes que leerte las guías de diseño y subir tus iconos. Si tienes problemas, bueno, pues los contactas, están las guías, las estadísticas. En fin, un dashboard normal de cualquier sitio donde tú puedas subir imágenes. Es muy sencillo hacer esto. Tú tienes aquí cositas para hacer, un montón de cositas para hacer. Te ponen aquí los tops y ya tú tomas ejemplos y los puedes subir. Y te puedes ganar un dinero. Lo bueno es que cuando tú subes tus imágenes a estas páginas solitas, ellas se encargan de hacer marketing, se encargan de promocionar. Y tú simplemente esperas las descargas y los pagos. Evidentemente también tienes que promocionar tú en tus redes sociales y así también ganas más dinero. Ojo, no firmas exclusividad. También puedes venderlas tú por separado y ganar ya sea en estas páginas o tú con tu propia página o como tú quieras. Estas son dos páginas que te he mostrado, pero hay más. Hay otras dos que te voy a decir y que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo para que tú puedas entrar directamente a estas páginas y empezar a generar dinero. Insisto, todo te va a salir gratis porque Leonardo, por ejemplo, que es el que yo usé, es gratis. Meet Journey, que también lo he utilizado para generar este tipo de imágenes. Bueno, pues también. Luego existe Blue Willow, esta Blue Willow, que también te ayuda a generar imágenes. Esta yo la uso para los iconos que se ven bonitos. Los retocas si quieres con Photoshop, con Fotofea. Y tú luego puedes subir todas tus creaciones, todos tus diseños, los puedes subir a este tipo de páginas. Y cada vez están surgiendo más inteligencias artificiales de imágenes que te van a ayudar a generar más y poder subir tus trabajos a este tipo de páginas. Si creas mucho y generas buenas imágenes y son atractivas, hombre, la gente te las comprará y tú ganarás dinero en pasivo porque tú las tienes que subir una sola vez y luego ya generan ellas solitas. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería darte estas dos páginas. En la descripción vas a tener un enlace para que lo puedas coger. Y ahí hay otros dos páginas adicionales. Dos que sabe poca gente y que es buen momento para empezar a subir imágenes. Ahora te di free pick, te he dado platicón y tienes dos más aquí en la descripción. Marketer, lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy grande y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!